Ustedes van a guardar en el romero, así que no las suelten porque ya se las dijeron. Muy bien, que el que estén ustedes juntos sea un signo de que debemos estar unidos. Y el que todos formemos la familia de Dios, que estemos en la asamblea, que también sea un signo de lo que Dios quiere de nosotros, la unidad siempre. Por eso vamos a levantar niños sus manos, levántenas con todo y su libro y su vela, porque vamos a cantar juntos la oración que nos hermana, la oración que el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Música 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 Música